La temporada de ciclones 2013 será aún más activa de lo previsto, pues en su pronóstico más reciente, el Servicio Meteorológico Nacional estima que habrá 19 ciclones tropicales en el Océano Pacífico, en lugar de los 14 que se anunciaron en abril pasado. Esta cifra resulta muy superior al promedio histórico de 13.2 ciclones anuales en ese océano, registrado entre 1949 y 2012. Según las estadísticas, el máximo número de ciclones en un año en el Pacífico fue registrado en 1992 con 24 y el mínimo en 1953 con 4. De los 19 ciclones tropicales con nombre que se registrarían en el Pacífico, 6 serían tormentas tropicales, 8 huracanes moderados de categoría 1 o 2 en la escala de Zafir Simpson y 5 intensos de la categoría 3 a 5 en la misma escala. Respecto al Océano Atlántico, tomando como base los estudios de los doctores Phillips Klotzbach y William Gray de la Universidad Estatal de Colorado, Estados Unidos de América, se mantiene la previsión emitida en abril de que habrá 18 ciclones tropicales con nombre, lo que también representa un aumento importante respecto de la media de 11 registrada entre 1949 y 2012. Sin embargo, ahora se prevé que de esos 18 fenómenos, 10 serán tormentas tropicales y 8 llegarán a convertirse en huracanes, en vez de 9 como se había estimado anteriormente, de los cuales 5 serán moderados y 3 intensos. El incremento en el pronóstico se debe a una nueva evaluación de las condiciones oceanográficas y atmosféricas, así como de los denominados años análogos, es decir, aquellos en que se han presentado condiciones similares a las observadas en 2013. El mayor aumento en comparación con el pronóstico previo en el Pacífico sería en el número de huracanes moderados, que se elevaría de 4 a 8. Se mantendría la misma cantidad de tormentas, con 6 y habría 5 huracanes intensos, uno más que en el pronóstico anterior. Desde el 15 de mayo, fecha de inicio de la temporada en el Pacífico, hasta finales de agosto, se han presentado en ese océano 10 ciclones tropicales con nombre, los huracanes Bárbara, Cosme, Dalila, Eric, Hilly, Henry, así como las tormentas tropicales Alvin, Flossy, Ivo y Juliet. Los huracanes que han causado mayores efectos a nuestro país han sido Eric y Bárbara, único huracán que ha impactado directamente en costas nacionales, en Chiapas, la tarde del 29 de mayo de 2013. En el Atlántico, donde la temporada inicia el 1 de junio, se han registrado las tormentas tropicales Andrea, Barry, Chantal, Dorian, Erin y Fernández. Barry tocó tierra la mañana del 20 de junio en Veracruz. Cabe mencionar que no todos los ciclones que se forman en ambos océanos afectan directamente a nuestro país. De acuerdo con datos recopilados por el SMN, entre 1970 y 2012, un promedio de 6 ciclones tropicales han tocado tierra en México cada año, aunque muchos más generan efectos de viento, lluvia y oleaje alto, aún manteniéndose distantes de costas nacionales. En 2012, la temporada fue muy superior al promedio, con 36 ciclones en ambos océanos, pero el número que afectó directamente a México se mantuvo dentro del promedio de 6. Por otro lado, en 2010 surgieron un total de 33 ciclones tropicales y 9 de ellos tocaron tierra en México. En cambio, en 2001 solamente afectaron a nuestro país 3 de los 34 ciclones tropicales que se formaron ese año en ambos océanos. Es importante vigilar no solo el lugar por donde un ciclón entrará a nuestro país y su clasificación en la escala de Zafir-Simpson, sino toda la zona que puede ser afectada por lo que llamamos las bandas nubosas del ciclón y que abarcan cientos de kilómetros. Esto porque en ocasiones estas bandas nubosas provocan más lluvias y con ello más desbordamientos e inundaciones que el ingreso a tierra del fenómeno. De cualquier forma, la presente información debe considerarse únicamente como guía para la planeación y prevención, pues no se puede afirmar con totalidad cuántos ciclones tropicales afectarán a la República Mexicana ni en qué fechas o con qué intensidad. No debemos olvidar que a pesar de que el impacto en los ciclones tropicales pueden causar muchos daños, las precipitaciones que generan también ayudan a llenar las presas y recargar los acuíferos, lo que a su vez permite tener agua para la agricultura, la generación de energía eléctrica y el suministro de agua potable, entre muchas otras actividades. Para mayor información sobre este y otros temas, le invitamos a consultar la página de Internet del Servicio Meteorológico Nacional smn.conagua.gov.mx Música